Hola, hola a todos y a todas. Bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Lupita Ríos y gracias por estar aquí. El día de hoy les tengo un video que nunca he hecho yo en mi canal. Ojalá les guste desde ya. Si están viendo, ojalá les regalen un like. Compártanlo, muchachas, porque de verdad que estoy... Me siento mal por lo que voy a hacer, pero quiero hacerlo. Ok, como vieron en el título, el video de hoy voy a estar haciéndole bromas. Una broma a mis hermanas. Una vive en México y la otra vive aquí en Estados Unidos. A las dos las conocen. Para las personas que no saben, ellas son más grandes que yo. Así que yo soy como su bebé. Literalmente ellas me criaron cuando nací. Me cuidaban, me daban de comer y todo, pero se casaron cuando yo tenía como unos... Creo que dos y cuatro años. Entonces, pues sí. Voy a estarles haciendo la broma. Ojalá que sea broma. Como, ¿qué tal y que al último salgo embarazada? Y ustedes van a pensar que estaba yo jugando, ¿verdad? Pero bueno, ya casi estoy segura de lo que van a decir. No sé por qué, pero como siento que les va a dar lástima por mí. Así que... No, lástima, pero saben como... Porque saben que uno sufre mucho en el embarazo y el parto y crea los niños y ya saben. Una de ellas tiene tres y la otra también tuvo tres. Pero desafortunadamente solamente tiene dos con ella. Entonces uno se le fue al cielo. Así que pues ellas, se puede decir que las dos tienen tres hijos, ¿verdad? Y yo tengo dos, así que me falta uno para empatar con ellas. Y pues vamos a comenzar. Me siento mal de que a lo mejor su reacción de ellas... No sé si van a estar felices o van a estar aguitadas. Y yo nomás las estoy ilusionando. Así que vamos a comentar. De verdad, muchachas, que sí me están viendo mis queridísimas hermanas. Desde ahorita me disculpo con ustedes por el rato que les voy a hacer pasar. Le voy a hablar primero a la que está en México. Bueno. ¿Hola? ¿Cómo estás? ¿Bien y tú? Bien. ¿No te veo ocupada? No, ando en la calle. ¿En la calle? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás sola? Sí. Más rápido, ¿verdad? 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 Es como si estuvieras sola. Eh, como que estuvieras. ¿Verdad? Nada, te quería contar algo. Cuéntame. ¿Qué crees? ¿Qué? ¿Qué crees? Pues bien. Espera, no. No te imaginas. Embaracada. No, no. Sí. Ay, ¿me lo tiras? No, no manches. Es que yo se soñé. No me estoy vacilando. Soñé que ibas a tener una niña. Oye, yo también soñé que alguien estaba embarazado en la familia y que era una niña. Sí, yo también soñé y vi la niña. Vi a monita que parece de luchita. Ay, felicidad, luchita. Ay, me da gusto, pero me da gusto, pero me da preocupación. Sí, me imaginé. A ver, ¿qué cara pone mi mamá? Ay, se me tenían las lágrimas de la mojía. No, a mí también. Ay, sí, estoy embarazada. ¿Por qué me haces llorar? Estoy jugando. ¿Sí quieres un sobrino? Sí. Es que los me da tristeza es que no los conozco. Sí los conoces. Pero yo quisiera estar contigo, solo te alivias y todo eso. Por eso me da tristeza. No, sí vas a estar. No, sí vas a estar contigo. Sí vas a estar. Me voy a esperar para que estés aquí, ¿ok? ¿De verdad sí, no me estás mostrando? Sí, no me estaba jugando. Quería ver tu reacción. ¿Me perdonas? ¿Estás jugando sin celuete? Sí. Ay, maldad. Se me veía emocionada. Oh, y yo de nomás de escucharte también me emocioné. Ay, es que me preocupo bien mucho si tú te enamorézada porque yo quería que fuera. Ya sé. Pues sí, te vi toda emocionada y ya. ¿Eh? Te vi toda emocionadilla. Pero no sé si me recuerdas. No. Pero si quieres. Sí, sí quiero que estés. Apúrate, Dí. No, es que a mí me da como la suerte que como que te hicieron, pero no quiero que estés porque luego ya ves que te ponemos mal y todo eso y nada, tienes que ver, ¿qué te hicieras? Sí, sí, ya sabía que ibas a estar así. Quería grabar tu reacción y al último la que salió mal fue y yo, me hiciste llorar. Ok, pues estamos practicando para cuando llegue. Te bendiciero mucho y no quiero que te pase nada. O sea, es una bendición tener un bebé, pero es una responsabilidad bien grande. Sí, ya sé. Y ahorita tengo mis dos responsabilidaditas chiquitas. ¿Cómo? Nunca me pasó por la mente que iba a llorar yo. Estaba grabando para un video y quería hacerle la broma a ti y a Tito. Ajá, a ver qué era eso lo hacíamos. Ajá, y yo por mi mente nunca me pasó que iba a llorar. Ok, luego ves el video. Le voy a hablar a Tito, a ver qué cara... Oh, de verdad nunca me pasó por aquí que mi reacción... Que me hiciera llorar la reacción de ella, como... No sé, soy tan chillona, tan... Ok, ahora le voy a hablar a mi otra hermana. No, con eso no se juega. Ya ven, toda la gente le pregunta a uno, ¿y pa' cuándo el otro, y pa' cuándo el otro? Adán ya sabe que es una broma para su mamá, entonces... Pero no sabe qué broma aún. Falta y no me vayas a contestar, Adán. Adán. Bueno, ahí está tu mamá. Mándamelo. Bueno. Tito. Eh. Te tengo una sorpresa. Dime, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? Bien. ¿Y la mamá? A ver. Ya la llevamos a la mamá, ¿tú crees? ¿Adivinas o te cuento? Mi mamá ya vino o qué? No. ¿Qué vas a hacer, tía? Tía. ¿Estás embarazada, Lupita? Sí, ¿tú crees? Sí. Yo ya me sospechaba. Que decían, ¿no son los frijoles? ¿Tú? No eran los frijoles. ¿Cuántos tienes? ¿Cómo un mes? Sí. Apenas. Sí, Lupita. ¿Estás listo? Sí, híjole. De veras que la verdad sí me da gusto que tengas otro niño chiquito para cargarlo. Para cuidarlo. ¿Eh? Para que lo, para que pelee con la mamá. Y yo presentía, presentía, yo presentía como que iba a haber un bebé. Tito. No te creas. No te creas. La felicidad. ¿Y te acuerdas que yo te dije, llévatela de eso, como yo como bien exigente? ¿Te fijabas? ¿Cuándo? Cuando te dije yo, llévate la andadera, yo como bien exigente. Oh. Porque yo ya sentía, Lupita. Tito. ¿Eh? No te creas. No me engañaste, ¿verdad? No, pero prepárate, porque nomás te estoy preparando, ¿eh? Para que ando de a de veras. Nomás me engañaste, me emocionaste. Me hiciste soñar con un niño. ¿Me perdonas? No, siempre. De verdad, sí. Estabas tan emocionada de ir a... Pero ya luego, te lo prometo, porque las tengo que alcanzar. ¿Ustedes tienen tres? Sí, las que se han hecho así, unos tres. Que... ¿No te dijo Adán, verdad? No. Que iba a grabar la reacción de ustedes dos, tuya y de Babel. Ajá. Oh, nos ibas a decir eso y ibas a grabar. Sí. ¿Y quién reaccionó más emocional? Pues... Todo diferente, no sé, bien diferente, Slanto. ¿Sí? Sí, ella lloró y me hizo llorar. Yo estaba bien emocionada también. A ver nada, me daba una de llorar, ¿cómo ves? Sí, sí, sentí, pero sentí bien feo. Daniel. Que nos estás engañando, ¿verdad? Sí, ajá, como ya sabía que me iba a sentir bien feo. Pero quería ver su reacción. Que queremos más niños. Aunque sean en salud, sí, tú, ¿eh? Pero lo más... Lo más bueno y lo más limpio y lo más claro y lo más... Y todos más buenos son los bebés. Sí. Sí, ellos lo... Lo más bienito, lo más transparente. Ellos no tienen ninguna malicia, nada. Ellos lo quieren a uno incondicional, ¿verdad? Ajá. Ployos. Vienen al mundo para que uno cuide de ellos. Sí. De primero, ¿verdad? Sí. Pero siempre ya ves hasta que estén viejos de todos modos se preocupan por uno. Bueno, muchachas, como vieron, esas fueron las reacciones de mis hermanas. Espero les haya gustado y que ellas me perdonen. No lo hagan en casa. Se emocionaron toditas. No me digan que se lo vaya a hacer a mi mamá porque no, ¿eh? No. Este... Muchas gracias por ver. Espero les haya gustado. No olviden regalarle un like. Se merece un like este video. Pues nada, nos vemos en el próximo video. No olviden compartir y comentar. ¡Los veo! Bye. Bye.